El día de Don Gaspar Archeri El día de Don Gaspar Archeri El salón de actos de la Casa de Cultura Y en el patio porticado de la Casa Consistorial O Palacio de los Medina Siempre tratando de aflorar ese acervo riquísimo De recuerdos que guarda Villena en el relicario de su historia Porque entendemos, como decía Don Gaspar Archeri Que es una obra meritoria todo aquello que tiende a conservar A aumentar y divulgar sus riquezas Para que el mundo las conozca, las aprecie y las abre Hoy, bajo el patricio del muy ilustre Ayuntamiento Y de la sede universitaria de Villena De la Universidad de Alicante Un día antes del 493 aniversario De la declaración de Villena Como ciudad por el emperador Carlos V No estamos, como el pasado año Bajo arcos carpaneles ni columnas toscanas Pero si nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de esta ciudad Estamos en su Plaza Mayor También conocida como Plaza Vieja Plaza de Abastos del Mercado O Plaza Calvos Hotel Que de todas las formas se le ha llamado oficial o popularmente Los datos más antiguos de esta plaza Se remontan al 12 de marzo de 1386 Y si cerramos los ojos por un momento Y dejamos correr la imaginación Escucharé con las rotas voces De los mercaderes tratando que la chiquelería no entorpezca Y podremos ver que la plaza era un espacio abierto Con una fuente de un solo caño Que estaba al pie de esa bajada De esa bajada que tenemos frente a nosotros Una fuente de un caño Que estaba desde el Castillo de la Atalaya Por la calle Santa Bárbara Desviándose hacia Santa María Por la izquierda y por la derecha Hacia la calle Mayor Y el Callejón del Cojo Zona esta Que en aquellos tiempos estaba con bastante desnivel Retroceder 493 años Parece quizá a todas luces imposible Pasear al lado de guerreros Con brazado y guantelete Entre aromas de asados Y ladridos de perros vagabundos Más tiene de fantasía Que de realidad Sin embargo Sabemos que la plaza Era paso obligado Y lugar de ocio Ocio y trato Pero sobre todo Era punto de reunión del Concejo No en vano En sus proximidades En lo que hoy es solar Precisamente a nuestra mano izquierda Allá por el año 1614 Se encontraba la Casa Consistorial Y como tal Se la cita en escritos Desde 1403 1484 Y 85 Siendo en el año 1489 Cuando se da como lugar de reunión Del Concejo La Torre de las Cigüeñas Si Torre de las Cigüeñas Que bien pudiera ser Lo que en diversos escritos Se cita Como Torre de Lorejón Más conocida Por todos los villanenses Como Torre de la Villa La Torre de Lorejón Fue destruida Con mucha polémica En el año 1888 Transcurre el tiempo Y más tarde En la parte baja de la plaza En lo que después fue El Bar Cafetero Y la Escuela De Don José Chanzá Conocida como Escuela Del Bazar Botico Se construyó El Almudí Edificio dedicado Al acopio del trigo Del Pósito Municipal El Almudí Tenía una maravillosa portada Esculpida en piedra blanca Con blasón De los Reyes Católicos Obra del escultor Francisco Rodríguez Que nada tenía que envidiar A las grandes maestros De la época Es tan amplia La historia De esta plaza Desde la perspectiva Que la veamos Se puede describir Como la plaza Que se ha realizado Todas las cosas Del pueblo Pero Lo que no podemos olvidar Ni puede hacer El Sanicornio Es obviar Ciertos detalles Por lo que unos U otros La recuerdan Y es que tener En su suelo Huellas romanas Pisadas de moriscos Pasos de nobles Y sobre todo En ciertas épocas No se puede olvidar Como tampoco Queda en el olvido Ni en el recuerdo Casi a diario Unos pasos riqueros Casi saltos De un niño Que fue todo En el mundo musical No podemos olvidar Que la plaza mayor Lleva en sus venas Esencia Del maestro Chapin La imaginación Nos ha llevado A la recreación histórica Y es el momento Que de la mano De David Gómez La plaza mayor Retroceda en el tiempo Y que un grupo De recreadores Consiga traernos Y dar vida A una serie De personajes Que irán Apareciendo En esta escena Contándonos Sus ruitas Andanzas Y aventuras Basadas todas ellas En hechos reales Una vez conocida Cuanto en esta plaza Ha ocurrido Va a empezar Señoras y señores La recreación histórica Gracias Gracias Bueno En primer lugar Muchas gracias Por venir a todos Aquí A nuestro particular aniversario Hay que explicar Hay que explicar Que el aniversario Es el día 25 Es el domingo Pero los compañeros Recreadores También tienen vida Y les viene mejor Un sábado Así que por eso Lo hacemos el 24 Pero que sepan Que oficialmente El título de ciudad Se le concedió a Villena El día 25 Es decir Mañana Pero la logística En el mundo actual Es lo que tiene Como nos ha querido Introducir Ernesto Cuando nosotros decimos Que en este lugar Estaba el antiguo ayuntamiento Es verdad Lo que pasa Que nos cuesta Muchísimo imaginarlo Vamos a hacer Un pequeño ejercicio De imaginación Lo primero que hacemos Es Ven esta calle de aquí La cortamos Totalmente Desde este edificio Hacia adelante Todo este trozo Desaparece ¿Correcto? Aquí Veríamos Una pequeña fuente Que salía Un chorro de agua Justo En este lado La muralla Bajaría de Santa Rárbara Y llegaría Hasta el final Y en este pequeño rincón Donde está la Torre del Orejón Metro arriba Metro abajo Estarían las cámaras Del concejo No había un ayuntamiento Como tal Había un lugar Que servía De prisión Para los que Se pasaban de listos En la villa Y para guardar Los documentos históricos Que tan importantes eran A la hora De debatir Con otras ciudades Dominios Y demás Y el concejo Evidentemente No tenía un lugar fijo Pero sí Construyó una torre Para llamarlos Cada uno Tenía su profesión Pero si la torre Del concejo Sonaba 15 veces Automáticamente Los 12 hombres Más poderosos De la villa Venían a Villena Y eso estaba Aquí Bajo nuestros pies Evidentemente No podemos levantar Toda la calle Y buscar los restos Arqueológicos Pero Si seguimos Y leemos la historia Aquí es donde estaba Luego podemos discutir Si la torre del orejón Era o no Era la torre del concejo La cuestión que el concejo Tenía su propia torre Que usaba Cuando a él Le convenía Y justo encima De esa torre Había cigüeñas Ustedes pueden decir ¿Cómo van a haber cigüeñas En Villena? Digo, hombre Si tenemos en cuenta Que teníamos la laguna Y la lagunilla Claro que habían cigüeñas Y garzas Don Juan Manuel Ya decía Que esto estaba lleno de garzas Muy bien Los hechos Que vamos a contar otra vez Es por qué se le da a Villena El título de ciudad Y desgraciadamente El título de ciudad Se consigue A sacro y fuego No fue un título de ciudad Amable O por hacer grandes obras Fue un título de ciudad Que realmente Tuvo generosidad Y también tuvo guerras ¿Qué lo quiero decir? ¿Qué significa Tener título de ciudad? En España Creo que hay solo 300 Que tienen título de ciudad Aproximadamente No hay un recuento Todavía bien hecho Para que se hagan una idea Si tienes una catedral Automáticamente Eres ciudad Claro Una catedral La tiene quien la tiene ¿Qué es lo que significa Tener título de ciudad? En primer lugar Tener una bandera propia ¿Qué significa Tener una bandera propia? Villena ya la tenía Por el marquesado de Villena Si tenías una bandera propia Y tú inicia Iban a la guerra Tenías parte del botín Porque eras Una fuerza independiente Para así decirla Segundo Tenías sello propio ¿Qué significa Tener sello propio? Que yo pueda hacer leyes Dentro De mi territorio Y por supuesto Excepciones Es decir Yo Villena Como ciudad que era Si venía a cobrar Un comendador de Castilla Le decías que no Aquí en Villena no Porque tengo ciudad Y mi seño dice Que aquí no se cobra Por ejemplo Por el peaje Ponernos un ejemplo Habría que buscar Toda la excepción ¿Vale? Recordemos Título de ciudad Implicaba eso Sello Y bandera propia Y excepciones Eficiales Evidentemente Y voto en las cortes Si yo era ciudad Podía votar en las cortes Y evidentemente Si puedo votar en las cortes Vendrán a hacerme la pelota Y tendría algo de peso No mucho Pero algo de peso Esto a Villena Le salió un poco rana Porque realmente El problema es que Cuando se le da el título De ciudad a Villena El que puede votar Quien vota por Villena Es Murcia Murcia vota Por Villena Por Albacete Por Sachs Y por Jekyll Así pues A partir de esa época El centro de poder Se mueve a Murcia No es que seamos Murcianos Por así decirlo En aquel momento Nos convenía más Que fuera Murcia La que reclamara por Villena ¿Vale? Bien Lo que vamos a hacer a continuación Vamos a explicar Mediante el método De recreación histórica Por qué se le da a Villena El título de ciudad Qué es lo que tiene que hacer Para conseguir ese título de ciudad Que no es nada agradable Tenemos que meternos también En el contexto En primer lugar Villena está Lo hemos oído muchas veces Está en el reino de Valencia ¿Qué significa? Que lo que ocurre en el reino de Valencia No nos afecta a nosotros Pero como estamos en la frontera Cada vez que hay una bronca Entre ciudades Primero Se utilizaba la política Después se utilizaban los jueces Y luego venían las armas Desgraciadamente Desde que Caudete El señor de Caudete Vete Caudete al reino de Valencia Y le da votos en las cortes Caudete reclama los alorines Para conseguir Podríamos decir La comunicación con un teniente Como Villena No se le quiere dar los alorines Porque se queda en la edad de Almanza ¿Cómo defiende esto? Lo defendió Pues con las armas De vez en cuando Venían los desviamos Veían los mojones Y llegaban los Villena Y volvían a poner los mojones Y cuando no funcionaba el juez Empezaba la guerra Es decir Que las milicias consejales de Villena Se tiran 100 años Luchando por el territorio de Valorines Sabían lo que era la guerra Y cuando empieza La guerra en el reino de Valencia Con las germanías Y una peste muy fuerte Que hubo Uno de los lugares de refugio Fue Villena Llegará un momento Imagínense ese momento En el que se oyen ruidos En el reino de Valencia Se oye que hay mucha peste Se oye que hay mucha guerra Se le pide al emperador Que se den dinero Para las murallas Se le da dinero a Villena Para dar las murallas Y de repente Un día Se asoman a las murallas Y ven una inmensa Fila de refugiados Que huyen Tanto de la peste Y de la guerra Les podría comentar La anécdota Pero va a ser mejor Que los cuenten ellos Que vengan los refugiados Subir aquí Subir Tú no eres refugiado En cielo No Tú para arriba Que te pierdas Mira Mira Muy bien Y que nos va a contar Una pequeña anécdota El objetivo de hacer la recreación Es que los personajes Hablen un poco de su experiencia Es nuestra joven recreadora Ara Vela Quien nos va a contar Su experiencia De por qué tiene que venir a Villena Hola Mi nombre es Ara Vela Y estamos aquí Después de hoy Del reino de Valencia Primero Fuimos de una enfermedad Que siempre estaba en la ciudad Esta enfermedad Era una peste Y cada vez que aparecía Dejaba las calles de Valencia desiertas Oímos Que las virgen de las virtudes De Villena Era capaz de protegernos De la peste Así que vinimos aquí Para que nos protegieran Cuando se acabó la peste Volvimos a casa Después Volvimos a ir Cuando los gremios de artesanos Decidieron Decidieron luchar contra los nobles Cuando el ejercito de los nobles Se movía Sus mercenarios no Se dedicaban a saquear Las casas Y villas que encontraban Y el otro bando No era mejor Las germanadas Saltaban todos los campos Cuartos y arrabales Que podían Para conseguir provisiones Para la guerra Y nosotros Estamos en medio De los dos Entonces Mi familia decidió Huir del reino de Valencia Y de la guerra Y la ciudad La guerra más cercana Era Villena Ya habíamos venido Cuando la peste Y sabíamos que en Villena Siempre había pan Porque había mucho riego Y cebada Y que había construido Casas en los arrabales En el santuario De las virtudes Además Había una campana Muy alta Al lado del ayuntamiento Y cuando la tocaba Todos teníamos que ir corriendo Para escondernos Detrás de las murallas Para estar a salvo Muchas gracias Voy a ponerla a escribir Sí Es algo Es un pequeño detalle curioso La Virgen de las virtudes Según cuentan Protegía de la peste No se sabe exactamente Cuando De hecho No hay ningún documento Que diga Que el día de su fundación Que es en 1474 Según la leyenda Hubiera peste en Villena Solo Lo cuentan los propios villaneros Pero sí que es cierto Que en 1474 Hubo un brote de peste Tremendo En el reino de Valencia Y la ciudad de Murcia Prohibió Que entrara A Murcia Gente de Orihuela De Elda Y de Novelda Y Varias ciudades Del reino de Valencia Por culpa de la peste Y luego tenemos que tener En cuenta una cosa El reino de Valencia Tuvo Muy malas cosechas Y fueron los de Villena Los que se convirtieron En el granero Tanto Villena Como Requena Se convirtieron En el granero Del reino de Valencia Es decir Aquí sí que había comida De hecho Pero de todas maneras Tenemos que tener en cuenta Una cosa Tuvo que ser Un gran problema Para los villaneros Asomarse a sus murallas Y ver el doble De su población Pidiendo de comer Porque Villena Tenemos el santuario De las virtudes De las virtudes Me parece muy bien Estamos protegidos De la peste Pero la gente Hay que darle de comer Vale Tenemos los graneros Correcto Pero una de las cosas Que Villena Se convirtió también En refugio Fue en la batalla de Gandía Todos los militares Que perdieron Contra los ejermanados Se refugiaron en Villena Unos 250 nobles Hablan Y todo el ejército De más ¿Qué características Tenía Villena Para venirse aquí A refugiar? Pues una de las características Que tenía principalmente Es que Se había fundado Un hospital Ese hospital Lo funda Don Pedro de Medina Don Pedro Puede venir Aplausos Buenos días Tengan vuestras mercedes Soy Pedro de Medina Soy clérigo Bachiller de Derecho Y doctor Fui el encargado De terminar La iglesia de Santiago Que inició Mi tío Don Sancho García de Medina Con una donación De 2.500 ducados También Me encargué de realizar Las casas del tesorero Hoy actualmente Es el ayuntamiento De Villena Y además Fundé un hospital Míos Son los muros De la sacristía De la iglesia Sus platerías Sus cálices Sus tapicerías Si me dejan Les voy a contar Una historia Relacionada con mi familia Con mi tío Cuenta mi tío Que cuando era niño Estaba Apoyado las afueras De Villena Sobre unas piedras En ese momento Apareció un carruaje De ese carruaje Por la ventanilla Asomó una cara Curiosamente Era el obispo De Valencia Le preguntó A mi tío Niño ¿No tienes frío ¿No tienes frío con esos harapos? A lo que mi tío Contestó ¿Y usted no tiene frío En la cara? El obispo Viendo que era tan descarado Le dijo Por supuesto que no Dice Pues mi tío Contestó Pues yo debo De ser todo cara Porque tampoco tengo frío Animado por la respuesta Le dijo al niño Que subiera dentro del carruaje Y que se diera una vuelta con él Al pasar cerca de una montaña Le dijo A ver niño ¿Cómo moverías esa montaña? Le dijo Pues muy fácil Tendría que haber alguien Tan fuerte como Hércules Y un capazo tan grande Donde cupiera esa montaña Para poder moverla Le hizo tanta gracia la respuesta Que lo tomó Bajo su protección Durante toda su vida Ese obispo Resultó ser Don Rodrigo de Borgia Más tarde El Papa Clemente VI Perdón Alejandro VI Gracias Tenemos la Catedral de Santiago Porque Sancho García de Medina Era el protegido Del Papa Borgia Y la historia que les ha contado Está en el archivo municipal Evidentemente no la podemos comprobar Porque es una leyenda Pero escrita Está Y como la recreación También bebe un poco de la leyenda He creído conveniente Que la contara Así pues tenemos a Don Pedro Atendiendo heridos Y a enfermos Villena tenía trigo Tenía comida Protegía Tenía una patrona Que le protegía de la peste Pero había algo importante De quién estaba huyendo la gente Quienes eran los agermanados Que es ese movimiento Que había conseguido Derrotar A todo el virrey de Valencia En Gandía Nadie entendía Quienes eran Se habían oído noticias De que había guerra en Valencia Pero no sabíamos realmente Que es lo que estaba pasando Y para eso Vamos a A llamar A uno de los líderes Agermanados Más radicales De Digamos De los agermanados El movimiento Empezó de forma pacífica Pero finalmente Fue cogido Por radicales Los cuales Al ver que no les hacían caso Defendieron su derecho Por la fuerza de la arma Así pues Voy a llamar a Vicente Pérez Que nos va a explicar Quienes son los agermanados Don Vicente Soy Vicente Pérez Capital general De los agermanados Y quienes son los agermanados Diréis Que soy un rebelde No soy un rebelde Yo no me rebelo Ante el rey El rey Ha cogido Y nos ha dado Permiso de armarnos Hasta tres veces Nos ha dado Permiso de armarnos ¿Por qué? Porque los nobles Se fueron de Valencia Con miedo a la peste Nos dejaron solos Ante el peligro De los moriscos Que invadían El reino de Valencia Y nosotros Éramos Artesanos Menestrales Comerciantes Hasta incluso Agricultores Hay en nuestro movimiento Nos hermanamos Y nos organizamos Para defender el reino No fuimos rebeldes Luego La historia dirá Que nosotros Cogimos Y nos rebelamos Que si éramos una chusma Una chusma Nosotros defendíamos El reino Y llevamos La real señera Con nosotros La bandera Del reino de Valencia Que solo salía Cuando era necesario Cuando había un peligro Y el rey Nos dio permiso Los nobles Huyeron Y nosotros Queríamos gobernar También queríamos Nuestros derechos Queríamos coger Y estar en las cortes Por eso creamos La junta de los trece Para gobernar El cap y casal La capital del reino De Valencia La ciudad de Valencia Y la defendimos Pero los moderados Se conformaron Con lo que Habíamos conseguido Pero los raralicales Como nosotros Cogimos Nos armamos Y tiramos A los nobles De Valencia El virrey Diego Hurtado De Mendoza Se fue Por piernas Le hicimos Un escrache Como decís vosotros ¿Eh? Desfilamos Ochocientos mil Milicianos Delante de él Nos fuimos A la batalla Detrás de él Y lo vencimos En Gandía Yo fui el único Que lo venció Bueno Mis hombres también Porque dicen Que soy un poquito Altivo Chulo Que decís Ahora Pero lo vencimos Y llegué A Valencia Y desfilé Y me alojé No a mi casa Sino en el Palacio Real Pero los moderados Se pasaron A los nobles Cogieron miedo Y nos dejaron A los radicales Yo entré a Valencia La segunda vez Medio escondido Y en mi casa Me rodearon Y me mataron Luego de mí Sí que vino El movimiento radical Vino el encubierto Que dice Sé que era Descendiente De los reyes católicos Y Ya era contra el rey Él quería ser El rey Pero eso fue Desapareció La germanía Desapareció Ciertamente El movimiento A germanado Cuando lo estudias Tiene sentido Los nobles huyen Los artesanos Se encargan De llevar La ciudad de Valencia A la capital Y se concentran En hacer leyes propias Y además En darle de comer Al pueblo Que los nobles Habían dejado Completamente abandonado Cuando acaba la peste Y los nobles vuelven Los agermanados O los gremios Habían tomado el poder Y habían dicho No, no, no Vamos a hacerlo nosotros Y curiosamente Querían lo mismo Que tenía Villena Villena no respondía Ante los nobles Respondía directamente Ante los reyes Ese fue el trato Que hicieron con los reyes Católicos Cuando derrotan Al marqués De Villena Los agermanados Querían lo mismo Pero ellos No lo consiguieron Y nosotros Al estar en la frontera Y servir al rey No tuvimos más opción Que luchar Pero ¿Quiénes son estos nobles? ¿Por qué huyen? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué tipos de leyes Hacían para que el movimiento Fuera tan violento? Por así decirlo ¿La restitución en conflicto Fuera tan violento? Pues Si os parece Se los vamos a preguntar A ellos A los dos virreyes Que lidian Con las germanías El primero Que las combatió Militarmente Y la segunda Que las persiguió Cuando la guerra Había terminado Así pues Que vengan Los virreyes de Valencia Don Diego Hurtado De Mendoza Y La segunda virreina Germana De Fuax Muy bien En primer lugar Vamos a hablar Con don Diego Fue el que sufrió El movimiento A germanado Y el que sufrió La vergonzosa Derrota En Gandía Don Diego Buenos días Pueblo de Villena Soy Me llamo Diego Hurtado De Mendoza Soy Un noble Y militar Español Nombrado Primer conde De Mélito He luchado En la batalla De Granada Y en la conquista De Nápoles Con el gran capitán Segundo hijo natural Del cardenal De Mendoza Está muy bueno El coñado de Mendoza Tengo poca memoria Últimamente Malo Mayor En 1520 Fui nombrado Virrey de Valencia Con nuestro rey Carlos I Emperador De todas las Europas O de todos los mundos Carlos V En Alemania Luchamos Y defendimos El reino de España Valencia Con sus agermanados Y el señor Pérez La frente Luchó contra nuestro rey Nuestras tropas Se batieron En honor Aunque perdimos La primera batalla Porque nos engañaron Pero El virrey De Valencia Nombrado Por Carlos I Su mandato Duraba tres años Como los políticos Ahora Más o menos Eran cuatro O la tres Pues duré tres años De mandato En Valencia Subsidido Por la La virreina Germana de Juá Creo Que ella Terminó Con toda la revuelta De los agermanados Y yo Como hombre Y buena persona Defendí A nuestro rey Carlos I Defendí El pueblo de España Perdoné la vida A muchos agermanados Pero nuestra Sucedora Creo Que terminó Con su Gran Delicadeza Y su gran Mandato Terminando Con todo el levantamiento De los agermanados Por lo tanto Daré Paso A nuestra señora Y mi reina De Valencia Gracias Hola Soy Germana de Juá Virreina de Valencia Nací en Francia En 1488 Hija de una noble familia Tan noble que llevo En mis venas Sangre de emperadores En 1506 Conocí a Fernando el Católico Y me casé con él Me dicen Que era muy movida Y que terminé Envenenándolo Porque me pasé Un poquito Con el afrodisiaco Pero bueno Tras su muerte Que sí Murió Tras su muerte Tuve Entre uno y otro Me entretuve Con Carlos Su nieto Mi nietrastro Tuvimos una hija natural Que terminó En un convento Con lo cual De tal palo No hay tal astilla Mamá muy movida La niña al convento Me casé después Con el duque de Bradenburgo Y más tarde Tras empiutar También de este Con el de Calabria Tuve fama Como habéis oído De que era Severa Pero no sé yo Aunque creé Una corte Muy cultural Alrededor de mí En la corte Y eso no estaba Hasta entonces Visto en los palacios Creo que no tengo Nada más que deciros Acabé con la revuelta Como habéis escuchado El rey Carlos Me tuvo que pedir Que por favor Fuese más moderada Pero es que a mí Eso de que Se me revuelve la gente Todos a saco Bueno Como pueden suponer Estos dos nobles Son los que Diego Hurtado de Mendoza Era un militar Veterano Había estado con los reyes católicos En la conquista de Granada Había estado con el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba En Nápoles Conquistando el reino de Nápoles Y curiosamente Que les derroten Un puñado de agermanados La verdad es que Les supuso Una gran vergüenza Pero Don Diego cometió Un error de base El error que cometió Que como decía Marquiavelo Su ejército Era prácticamente De mercenarios Así es que en Gandía Cuando los mercenarios Se vieron un poco agobiados Salieron por piernas Y se dedicaron a saquear Todo lo que pudieron Así fue Como Don Diego Vio Que no se podía hacer nada Realmente Ya empezó Llamó al emperador Y llamó a las milicias Concergires Del marquesado de Villena Que eran las que tenían Más experiencia En luchar contra los valencianos Y luego Germana de Foax Fue la que Después de que El virrey de Valencia A los tres años Fuera cesado Se pusieron allá Era amante del emperador Y Firmó 800 sentencias de muerte Hice una persecución Despiadada Luego según cuentan Fue más ¿Cómo decirlo? Más piadosa Ya que muchas de esas sentencias No se ejecutaron Se cambiaron por cárcel O Por Penas de prisión O sea Por penas de prisión Y por multas económicas O confiscación de bienes Pero estamos hablando De 800 Sentencias de muerte Firmadas A este periódico A este periodo Los historiadores Lo llaman terror blanco El terror blanco Es cuando los nobles Van a saco En una determinada persecución Fueron ocho años Muy duros Hasta que el emperador Dio el perdón general Germana de Foax Además Trae a Valencia Un nuevo concepto Viene de fuera Y hace que el reino de Valencia Evolucione Acabado Los agermanados Volvió a resurgir La brillantez de Valencia Como iba diciendo antes Cuando Diego Hortado de Mendoza Pierde No puede competir Con los mercenarios Así es que Llama al rey El rey Invoca A dos reinos Uno Al reino de Murcia Y dos Al marquesado de Villena El conde de Vélez Desde Murcia Manda una misiva A Villena Y le pide permiso Para que sus milicias Le ayuden a conquistar Orihuela y Alicante Villena Accede a la petición Del conde de Vélez Y automáticamente Del marqués de Vélez Y automáticamente Entra en el conflicto Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a llamar A las milicias de Villena Milicias concejiles de Villena Si tuviéramos las campanas Tocaríamos cinco veces Por así decirlo Para que pudieran venir Así que a continuación Que vengan las milicias de Villena Aquí tenemos a nuestros soldados De Villena Quien lleva la bandera de Villena Es el alférez Es el más responsable Y el más bravucón Por así decirlo Su misión es sencilla Que no caiga la bandera de Villena No sabemos Cómo era realmente La bandera de Villena Así que hemos hecho Una pequeña simulación El color amarillo Porque sabemos que era amarilla Seguramente por el campo de trigo Que teníamos El aspa de Borgoña Porque el emperador Carlos Ordena que todas las banderas Tengan el aspa de Borgoña Y el escudo de Villena En esta época Hay tres escudos de Villena diferentes Así que como no quería Pelearme con nadie He puesto el escudo Básicamente que El investigador Y amigo Ya fallecido Inocencio Galindo Nos dijo Así no Creo que nadie Lo va a poder discutir Y una característica importante De este escudo Que vemos aquí Tenemos a nuestro castillo Tenemos el águile del ferro Que se llama La espada alada El león rampante Éramos también ricos En pinos Por así decirlo Y la corona real Porque como iba diciendo Villena ya no tenía que hablar Con los nobles Iba directamente Con el rey Pero claro Si algo destaca a Villena Por así decirlo Es que realmente Muchos de sus ciudadanos Mueren en la batalla Y son ciudadanos Importantes Realmente importantes El primero que me gustaría Nombrar es el capitán De las milicias consejiles De Villena Don Beltrán Esteban Don Beltrán Muy buenas Mi nombre es Capitán Beltrán Esteban Soy el capitán De Villena El encargado de hacer Que se cumplan Todas las ordenanzas Y leyes Que hace el consejo Villenero Compuesto por 12 personas Estuve En la conquista De Orihuela Y Alicante Y cuando Albaida Perdón Cuando Albaida Albaida pidió gente Porque estaba acosado Por Por la gente De De las germanías Fui Con un ejército De 400 soldados Compuesto por gente De Villena Yecla Y Saks Llegamos allí Y estando allí El tercer o cuarto día El ejército De Germania Se invadió Albaida Entrando por la puerta Donde estaban Los villeneros Allí estuvimos Descendiendo la puerta Hasta que caímos Cuatro villeneros Y aquí El presente El capitán Beltrán Que ando allí Mi vida Y yo habiendo Luchado por Por nuestro rey Carlos I El capitán Beltrán Esteban Era el encargado De que se cumplieran Las leyes del consejo Controlaba los caminos Y realmente Era el jefe de policía Pero claro El jefe de policía De hoy en día No es un militar Entonces sí Hay otro héroe De la guerra De las germanías Que es El alcalde Del castillo Recordemos El consejo Tenía dos alcaldes Y el castillo Tenía su propio alcalde Básicamente Tener un castillo Es como tener Un cuartel militar Y el otro héroe Millenero De la guerra De la germanía Es don Pedro López De Ayala Alcalde Del castillo Don Pedro Yo soy Pedro López De Ayala Soy el alcalde Del castillo De Villena No tengo autoridad Sobre la villa Luego ciudad Pero sí Sobre el castillo Pero es cierto Que no dependo De los nobles Sino que a través Del marquesado De Villena Dependo Directamente Del rey Cuyo gobernador Del marquesado Me da las órdenes Yo Morí por Villena Defendiéndola En la batalla De la montilla De la montaña De Bellus Éramos un regimiento Formado por 500 Infantes Entre villeneros Y vecinos De Saks Dividimos El regimiento En tres cuadrones Y el del centro Cargó Contra las filas De los agermanados Rompimos sus filas Y les hicimos retroceder Hasta la muralla De Jativa Aquel Regimiento Estaba mandado Por el capitán General Melchor De Pereyos Que fue herido En combate Por una herida De arcabuz Y varias cuchilladas La herida De arcabuz Le inhabilitó Un brazo Estaba En tan mal estado Que tuvimos Que subirlo Encima de una mula Y mandarlo Fuera de la batalla Para preservar Su vida Pero no Preservamos La mía Cuando se fue El humo De los arcabuces Cuando cayó El sonido De las espadas El suelo Estaba sembrado De cadáveres Y entre ellos El de dos oficiales De alto arranco Solo dos Los dos villeneros El bachiller Pérez de Oliver Y yo mismo Por Villena Y por el rey Dimos la vida Ciertamente Estos personajes Existieron realmente No nos podemos imaginar Un ejército Evidentemente No estamos hablando De grandes batallas El ejército Del virré Y del marqués De Vélez Cuando viene Está formado Por mil quinientos Hombres Quinientos De ellos Eran villeneros Era una milicia Compuesta por villeneros Y sajeños Al mando De estos quinientos Hombres Estaba El capitán general Melchor de Pérez Que salvan Que salvan La vida Precisamente Porque lo suben Encima De una mula Como podemos ver Villena le costó Recursos Y vidas Pero también Le costó recursos Porque como dicen Las crónicas El ejército Del virré Se alimentaba Con pan Hecho en Yecla Y Villena Así que imagínense Hoy hablamos De calzado Y de vino Pero entonces Lo que mandaba En 1525 Era el trigo Y llega el momento En el que a Villena Se le concede El título de ciudad Pone todos sus méritos Encima de la mesa Es decir Le dice al emperador Oye Hemos ayudado A tus abuelos Con el marqués De Villena Por eso Tu abuela Isabel Es la reina de Castilla Hemos luchado Con tus abuelos En Granada Y mira todo Lo que hemos hecho En los agermanados No solo hemos cogido A los refugiados civiles También hemos acogido A los refugiados militares De la batalla de Gandía Y hemos perdido Vidas De hombres importantes De la vida Por todo ello El emperador Decide Reconocer Los méritos de Villena Concediéndole el título de ciudad Pero El título de ciudad Primero está el título Y luego está la confirmación Evidentemente Un emperador Que controla un imperio entero No lo puede tener todo Así es que La firma Que confirma El título de ciudad La hace Don Francisco de los Cobos Que es el secretario Universal De su cesaria Majestad El emperador Carlos Don Francisco Por favor Gente de Villena Soy Francisco de los Cobos Tomador de Mercedes Y secretario universal De su cesaria Y católica Majestad Imperial Don Carlos Oíd ahora Lo que hice escribir Bajo sus órdenes Por la lealtad Por la lealtad Y los servicios Prestados a los reyes católicos En la guerra del marquesado Por la ayuda A los mismos En la conquista De Granada Por el apoyo Al emperador En la guerra De las germanías Y por la lealtad Y fidelidad Que la villa De Villena Ha tenido siempre Y tiene A nuestra corona real Tenemos por bien Y para que dicha villa Sea más ennoblecida Pues es nuestra voluntad Que ahora Y de aquí en adelante Para siempre jamás Pase a llamarse A ciudad de Villena Dado En la villa de Madrid A 25 días Del mes de febrero Del año Del nacimiento De nuestro salvador Por Jesucristo De 1525 Firmado Yo el Rey Así pues Como pueden ver todos Así conseguimos El título De ciudad de Villena Nos costó Sangre Fuego E historia Y Vamos a oír En las campanas Del consejo Seguramente fue Un día de júbilo Automáticamente Villena Tenía lo que se merecía Teníamos una pequeña disputa Con chinchilla De aquellos que tenían El título De ciudad En 1422 Pero después De la 25 de febrero De 1525 Villena Fue Para siempre Ciudad Y Lo que me queda Es decirle A nuestros compañeros Recreadores Muchísimas gracias Por venir Les pido un aplauso Para ellos Lo hemos intentado Condensar Lo máximo posible Sin embargo Desde mi experiencia Como recreador histórico Sé que muchas De las historias Que les he contado Se quedarán En su memoria Porque van acompañados Con un traje De la época Y con un personaje Muy concreto Sin embargo Como pueden ver Evidentemente Somos nosotros Los que vamos a salir En las fotos Porque vamos Muy bien vestidos Evidentemente Pero esto sería Imposible De haberlo realizado Si no fuera Por la sociedad Del foro Cultural Salicornio Todos estos Villeneros Que se concentran Para defender Nuestro patrimonio Han decidido Confiar en mí Y mi experiencia Como recreador histórico Para poder contarles La historia De cómo Villena Consiguió Su título de ciudad Y Voy a darle paso Ahora A Ramón Que es Dentro del grupo De trabajo Del aniversario El que Se ha dedicado A gastar Más horas De teléfono móvil ¿Vale? Así que Ramón Cuando quieras Hola Siesta hermano Buenos días a todos Otra vez Y daros las gracias Por haber asistido A este evento Desde el Salicornio Queremos agradeceros Por todo el pueblo De Villena Que se haya tenido La curiosidad O la gana De acompañarnos Queremos agradecer A varios colaboradores Que han participado En este evento Aparte de los recreadores Que gracias a ellos Pues esto aparece Y sale Tenemos dos músicos Que nos ha acompañado Toda la mañana Ramón Rojas Valera Y María Gómez Rojas Que no hemos aprovechado De ellos Para que nos acompañen La música Hay que agradecerle también A Pastelina El Quebra Al Al archivo municipal Que ha insistido mucho Oye Recuerda a la gente De Villena Que el documento Del título de ciudad Existe Y está guardado Y dejo Que algún día Podamos exponerlo Y verlo Ahí os dejo el tema ¿Vale? Quisiéramos que algún día Todos los documentos No sean documentos Del aniversario Del título de ciudad Hay muchos más documentos En Villena Que tenemos atesorados Y a ver si conseguimos Algún día Pues exponerlo Y que cualquiera lo vea Bueno pues decía Pastelina El Quebra Al maestro Paco Torreblanca Que también nos ha ayudado Tenemos más gente Y ahora se me acaba de ir Todo lo que me acordaba Por el Por otro lado A la Junta Central de Fiesta A la Comparsa de Labradores Que también colabora Con nosotros ¿Quién más David? Que no me acuerdo ahora Bueno La sede Bueno Ahora voy a eso A los dos También dos Ciertamente Han habido muchos colaboradores Es decir El grupo de trabajo Del aniversario Aunque parezca una tontería Lleva un año Reuniéndose prácticamente Todas las semanas Bueno Para finalizar Queremos dos intervenciones Que para nosotros No es que sean Las demás No tan importantes Pero en este caso Las que más nos han ayudado Por apoyo Económicamente Y para que esto saliera La sede universitaria Y el Muy ilustre ayuntamiento Queríamos cerrar En este momento Con dos intervenciones Que las realizaran María Ángeles Por la sede universitaria Y el señor alcalde Y cerramos No quiero Antes de terminar ellos El acto Recordaros que era la una En la Plaza de la Tercia Vamos a celebrar El cumpleaños del aniversario Hablamos un pedacito Tarta Para quien quiera acompañarnos Y una poquita sirve Si os apetece Terminaremos ahí el acto María Ángeles Hola, buenos días a todos Muchísimas gracias Por acompañarnos en esta mañana Es para mí De verdad Una gran satisfacción Que el foro cultural Del Salicornio Contara con la sede universitaria De Villena Para realizar Esta ambientación cultural Que creo que es Un deber para todos Los villaneros El poder Conocer nuestra historia Y saber la importancia Que tiene el título De ciudad de Villena Que nos concedieron En 1525 Hace ahora 493 años Creo que es importante Conocerlo Por lo tanto Creo que la manera Más divertida Y más amena De haberlo conocido Es precisamente A través de la recreación Quiero darles las gracias Como he comentado Al ayuntamiento de Villena Al foro cultural Salicornio A David Que lo ha hecho muy bien Ayer hizo También Una cosa interesante Hubo menos público Que ahora Pero si el año que viene Lo vuelve a hacer Creo que Es importante Invitaros Hizo una Pues una recreación Sobre los falsos mitos De la edad media Y como las películas Nos intentan Engañar Con muchas de las cosas Que salen Pero que como Es una película Pues van ese rol Creando diferentes errores Que nosotros Debemos de conocer Teniendo a esas personas Que nos pueden ayudar Y nos las pueden enseñar Creo que es muy importante Bueno Pues para terminar También Quiero dar las gracias A todos los colaboradores Que ha nombrado Ramón Que yo tampoco me lo sé Pero que Toda la gente que colabora Es imposible hacer Este tipo de actos Así es que Muchísimas gracias por venir Sé que esto Es un poquito más ambicioso De lo que se realizó El año pasado Y que creo Que ellos tienen la intención De que todavía Se hagan más ambiciosa Y pueden contar Con el apoyo De la sede universitaria De Villena Para todo lo que ellos necesiten Muchas gracias Bueno Buenos días Gracias amigas y amigos Por asistir Gracias sobre todo A quienes habéis hecho Esto posible La Asociación Cultural El Salicornio La Concejalía de Cajo Histórico La sede universitaria Recreadores Recreadoras Y tantas otras personas Que habían estado Siempre al lado Hemos vivido Un momento de recuerdo Para aprender Para conocer nuestra historia Para tener con satisfacción Este orgullo de ciudad Que sabemos que lo llevamos Y más allá De un siglo concreto Y de un año concreto Sabemos que Villena Se remonta En el tiempo Muchísimo En muchas épocas Pero estos momentos Donde ya vienen acreditados Donde se acerca mucho A la situación histórica Incluso la que vive En este momento Tanto la comunidad valenciana Como España Como el mundo Aprender de la historia Creo que nos ayuda Nos ayuda a enriquecernos Creo que es el momento Importante de recordar Que más allá De vasallos De nobles o de reyes Lo importante es Sabernos personas Sabernos ciudadanía Que tiene derechos Y que sabe reivindicarlos Y eso es muy Muy importante Y como dice En muchos lugares De la historia Lo que se trata Es de ir haciendo Añicos De ir reciclando cosas Para construir Etapas nuevas Creo que estas etapas Que hemos vivido Que nos han contado también De refugiados De germanías De Bueno De enfrentamientos De momentos peligrosos Valen la pena Para entendernos Como otro pueblo Que somos de frontera Y nos han nombrado Tanto la zona de Caudete Como para Yecla Como para Almansa Como para La Fonda La Figuera Sabemos que estamos En el enclave especial Que estamos Y por lo tanto Lo que nos toca Es saber Vivir nuestra cultura Y nuestra identidad Como factor de convivencia Y como factor de desarrollo Lo que hemos aprendido Esta mañana Se nos va a quedar En la cabeza Porque es hermoso Ver la recreación Tanto en el verbo Como en la forma Como en las figuras Que se nos representan Y cuando subimos Las escuelas del ayuntamiento Vemos a don Pedro Y no sabíamos Ni quién era Ya lo hemos conocido Un poquito mejor Cuando entramos en Santiago Nos pasa casi Casi lo mismo El valor Añadido De verlo físicamente Creo que nos puede Ayudar a tener Esa sensación positiva Ese orgullo De nuestra historia Pero sobre todo Para saber Que los trompicones Hay que superarlos Para que la historia Sea mucho más Igualitaria Mucho más justa Y sobre todo Pues mucho más Cargada de convivencia Gracias a todos Y a todas Y creo que vamos Ahora a cantar El cumpleaños feliz ¿Verdad? Bueno Yo no me quiero No me quiero ir Sin agradecer A nuestros compañeros Recreadores Porque en el fondo Somos una gran familia Es decir Nos hacemos favores Entre nosotros No es nuestra profesión Es nuestra pasión De hecho Todos los personajes Que han hablado Sobre la historia de Villena Solo uno Es de Villena Así que han hecho El esfuerzo De aprender nuestra historia Y poder contárselas a ustedes Yo no me quiero ir Sin nombrar A estos compañeros Que han venido con nosotros Vamos a empezar Con los que vienen De más lejos Que siempre les digo No hace falta que vengáis Pero dicen Yo en Villena Siempre me lo paso bien Así pues Nuestros compañeros de Jaén Adelante Nuestro amigo Eloy Nuestra amiga Eva Nuestra pequeña Ara Vela Que lo ha hecho lo mejor Que ha podido Pero creo que ha explicado Muy bien Que es un refugiado Muchas gracias Voy a llamar a otro compañero Que además vino Vino anteriormente A Villena A hablar En el programa Que tiene la sede universitaria Sobre los ajermanados Nuestro compañero De Aldaya Manel Gracias don Vicente Perry De hecho gracias a él Aprendí que realmente La historia de los ajermanados Es apasionante Voy a comentar Una anécdota histórica Que me llamó mucho la atención Le suena En la película de Bray Heard Cuando llega Llega digamos William Wallace Y dice Voy a provocar una pelea Pues Vicente Perry Se hace lo mismo en Jatiba Cuando estaban a punto Los digamos moderados De pactar con el Virrey Llegó Vicente Perry Con 200 finetes Y dijo Va a ser que no Así pues Manel Muchas gracias por venir Y explicarnos Que los malos No son tan malos Muy bien ¿Por dónde acabo? Ahora ya Un poquito más lejos también Voy a llamar A nuestros Virreyes Don Diego Dona y hermana Que como pueden ver Se lo curran Mucho, mucho Sé que es muy divertido Las espadas Pero como pueden ver En su indumentaria Sacada De cuadros históricos Es realmente Impresionante Nuestro compañero De Alcora Marco Pilar Muchas gracias Muy bien Nos acercamos un poquito más Un poquito más ¿Vale? Creo que deberíamos tener aquí A nuestros amigos de Valencia ¿Verdad? Sammy Por favor Y don Francisco Aquí tenemos a don Francisco De los Cobos Compañero de Valencia Que cada vez que coge el teléfono Y acude Vanessa Siempre dispuesta a ayudar Y Sammy Que como compañero de armas Siempre está dispuesto A darlo todo De hecho Si no me tocara ser El speaker Por así decirlo Yo iría exactamente Igual que él Así que el mérito que tiene Es doble Muchas gracias Sammy Y por supuesto Juan Encantador Ya lo conocerán Muy bien Vamos más cerquita Vamos más cerquita ¿Qué les parece Si vamos ahora a Concentaina? Nuestros compañeros de Concentaina Aquí tenemos a Fran Que va de mercenario a las quenetes Tenemos a Vare Aida Y Yuli Que es arrimao de Concentaina Por así decirlo Es el que lleva el alférez Y como pueden ver El alférez bien blindado Y como digo siempre Todos los que en una recreación Van con la armadura Se merecen un aplauso Muchas gracias Bueno Vamos a acercarnos Vamos Estamos a punto de terminar Nuestro ¿Cómo o no? Nuestro compañero de Almanza Juan por favor Aquí tenemos A nuestro Pedro Meridino Además El maestro de Almanza Y solemos intercambiarnos Documentación histórica Cada vez que en Almanza Él encuentra algo de Villena Me lo manda Y cada vez que yo en Villena Encuentro algo de Almanza Se lo mando Es decir Ya no es que seamos recreadores Es que además Somos pequeños investigadores Porque como cuesta mucho Ir a muchos ayuntamientos Nos ayudamos entre nosotros Así pues Muchas gracias Juan Gracias por terminar Santiago Muy bien Aún están un poquito lejos De llevar el mercado De llevar el título de la ciudad Muchas gracias Y bueno ¿Qué nos falta? ¿El tambor? Nos faltan Una de las cosas graciosas Que la gente se pone muy nerviosa Nos faltan los de Villena Sí También hay recreadores históricos de Villena Uno de ellos está detrás De aquella cámara de vídeo Que luego subirá a Youtube Saluda Ana Que luego me quejo que no la nombro Y por supuesto Los de Villena A primera fila Músicos incluidos Creo que a mi hermano Javier No sepan que con lo presente Y a Antonio tampoco Porque lo conocéis Arancha Este realmente es de Villena Pero lo hemos adoptado Durante un corto periodo de tiempo ¿Vale? Así pues Ya solo me queda Darles mucho las gracias Como ha dicho Ramón Invitarles ahora a la tercia Que estarán los recreadores Si podrán hablar Con ellos Realmente De cómo es la historia Porque ya no es una cuestión De vestimenta Sino una cuestión De interpretación Y de investigación Así pues Como he dicho Me gusta decir Muchas gracias por venir Y recuerden Que esta es nuestra historia Y merecemos conocerla Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias